El primer amor nunca se olvida A pesar del tiempo sigue viviendo en tu corazoncito ¡Ay, ya está chayaya! ¡A mí ya está cante! ¡Ay, qué majestad, ya que está ita! ¡Ay, a su carcha, may, mil, a su cante! ¡A mí te canta! ¡Ay, mito del amor! ¡Repito, peruanos, produccionas intranacionales! ¡Iguasi, tí, tí, pam, tí! ¡Soy a bailar, ay, tí! ¡Ya está aquí, pasa, tí! ¡Y a bailar, ay, tí! ¡Soltar a un min, tí! ¡Guerba ya, de la y pe! ¡Y ya está aquí, pasa! ¡Dispá, de la y pe! ¡Soltar a un min, tí! ¡Y guárba ya, de la y pe! ¡Y ya está aquí, pasa! ¡Dispá, de la y pe! Ay, 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 o así que aquí papi, te voy a fallar aquí De aquí hay que plazarte, te voy a fallar aquí Muchas gracias a mi Dios y a mi mamá de la vida Ay, cómo duele el corazón, cómo duele Ay, cómo duele mi pobre corazón Ay, cómo duele mi pobre corazón Cuánto me arrepiento de haberte amado Cuánto me arrepiento de haberte querido Cuánto me arrepiento de haberte amado Cuánto me arrepiento de haberte querido Y apurá, apurá, y suéda puño buena Pasña ya yeñita, y suvaru ya naipa Apurá, apurá, y suero puño buena Si pasña ya yeñita, y suero ya naipa Qué rico, qué rico Se baila, se goce todo el Perú Runa hinojosa Runa hinojosa Runa hinojosa Runa hinojosa Siempre por retarte Así, así, así Donde esté mi amigo Julio César Crispe Y nos vamos A comer rico A pizzería Café y bar Si o no A runa hinojosa Nos vamos A paucalar Revante las manitos Arriba Con alegría Con amor y pasión Y aquí está El joven cantautor apurimeño Cristian Castro Él es El romántico del sur De la linda tierra De Pumadarco Calla estación Andahuayla Qué linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida ¿Por qué me trataste así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición No sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición Cosqueñita de mi vida Cosqueñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Es ingrata Orgullosa Caprichosa Vanillosa Vanillosa Hay mujeres 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 ¿Por qué no te sufren tanto? Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Ay, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición Sabiendo que eres mala Ay, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro O sufriendo por tu traición Déjame tomar hasta morir Déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré Esta presencia ya pasará Déjame tomar hasta morir Déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré Esta presencia ya pasará Música ¡Muyo, muy llorismo! ¡Muyo, muy llorismo! ¡Muyo, muy llorismo! ¡Muyo, muy llorismo! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡En el Cusco! ¡En todo el valle sagrado de los incas! ¡Allá vamos, Cristian! Música ¡Claro que sí! ¡Nos vamos por todo el Perú! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Pas a patear! ¡Para chalear! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Allí están tus hermanos! Irene Cifrían Omar Rodi Bailando, gozando, gozando, bailando ¡Vueltacita! 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 Música Alicia, así mi pócar Señora Jolía, así mi pócar A bailar, a gozar, a gozar, a bailar ¡Tonta la noche! Música Música Desde la tierra del mercurio ¡Cosa delicada! Música Llega mi compadrito Lito Quispe Y él es Rosalito Del Perú Música Con el requinto de Robinson Guaya Se nota la diferencia Música Estudios Ardina Estudios Ardina Música Estoy borrachito, puro sentimiento Música Tomando trago para calmar mis penas Música Échale, échale Música El frío de la noche es mi fiel compañero Música En esta tristeza que tanto me atormenta Música El frío de la noche es mi fiel compañero Música En esta tristeza que tanto me atormenta Música La gente dice Música Que soy un borracho, un perdido, un alcohólico Música Es que ellos no saben Música Que este licor es mi fiel compañero Música Que me acompaña en mis penas Música Y en mi soledad Música Saludito Quispe Música Sírvete vaso lleno, cepilladito Música Música Pásame la cerveza, pásame la cerveza Música Música Lito Quispe Música El rosalito del Perú Mujer sin corazón, así de mi exigido Música Perversa, mala, tú me traicionaste Música Sin llorar, sin llorar Música Ay corazoncito, ya no sufras tanto Música Música Por esa mujer que te ha traicionado Ay corazón Ay corazoncito, ya no sufras tanto Música Algo de corazón Por esa mujer que te ha traicionado Música Sufrí llorar, ya no quiero Vivir así, ya no puedo Olvidarte, sí Olvidarte para siempre Sufrí llorar, ya no quiero Te viene así, ya no puedo Olvidarte, sí Olvidarte para siempre Música Música Para todas las chicas de Juancabelica Música 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 No te olvides de los grandes amigos en nuestra capital Lima Si o no Miguel la pasa Pasa, pasa, pásame la cerveza Música Y como se baila, como se goza Molito Rosalito Rosalito del Perú Música Música Cepacito, cepacito, cepacito De costadito De costadito De costadito De costadito Música 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 Para qué quiero la vida Si no te tengo conmigo Música Muchas veces prefiero estar muerto Música Si no tengo tu amor Música Música Con bastante sentimiento Música Con el corazón y la mano Música Música Cristian Castro Música Le canta Música A todos los sufridos Así como yo Música Para que también Rubén Castillo Música Música Así es la vida Así es la vida Música Música Ya no sufras, Dani Música 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 Toca, hermano Pero sin llorar Música Música Para que quiero la vida Si tu no estas conmigo Música Música Para que quiero vivir Que si tu no estas a mi lado Música Música Prefiero haberme muerto Antes de conocerte Música 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 Ellas, las mujeres, hacen lo que les da la gana con nosotros No hay solución El día no es muy largo, la noche no es muy oscura ¿Para qué me acostumbraste dormir en tus brazos? Ahora me quedo solo sin tus besos y caricias Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor El juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final, para amarnos hasta morir Que nunca, nunca separarános El juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final, para amarnos hasta morir Que nunca, nunca separarános Más, más, más Vamos a empezar, vamos a gozar Allí está su orgulloso padre, Justino Castro Y la señora Virginia León En la Purimax, canta bailar Eso, eso, eso ¿Dónde está la gente aquí fuera? Paco Bamba Juan Caramba Zotapa, Camila, Pacucha Arriba la manito y la mano arriba Vamos Cristian, vamos Cristian, dale, dale Zotapa, Candida, Pacucha Zotapa, Candida, Zotapa, Pastena ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paula B夏, ja, ja! ¡Es la percusión! Esa es frita, por favor Con pasión Por la reina sentida el sol de Chimaycha Esa es frita Escucha sin llorar Yo voy a chay con las cosas que son chay que ya no tienen nada Antes de ir el amor de mi vida, ahora hubo un recuerdo Antes de ir el amor de mi vida, ahora hubo un recuerdo Antes de ir el recuerdo Esa es frita, es frita, es frita, es frita, es frita Con ir el reino, un registo, un urbano internacional Apoyando nuevos valores Y muchas gracias por tu gracia y estir Raleo, rey, siempre soy como banda Dile ya a tu nuevo amor, amigo ya, alguna niña te quedó En mi corazón ya no existe la palabra odio En mi corazón ya no existe la palabra odio La palabra odio Dile ya a tu nuevo amor, que en mi corazón ya no existe En mi corazón ya no existe la palabra odio Ya te olvidé, ya te olvidé Cholito, traicionero Ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti Ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti Que antes lloraba por ti Ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti Ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti Que antes lloraba por ti ¿Qué pensabas? Que llorarías toda la vida Ja, ja Chaita y achacuy ¡Vamos, chaita y achacuy ¡Vamos, chaita y achacuy! ¡Vamos, chaita y achacuy! ¡Vamos, chaita y achacuy ¡También! ¡Vamos, chaita y achacuy ¡Vamos, chaita y achacuy ¡Vamos, chaita y achacuy ¡Y acúm en tu Dios! ¡Vamos, chaita y achacuy ¡Vamos, chaita y achacuy Repito, peruanos producciones ¡Unidos los mejores! ¡Vamos, chaita y achacuy ¡Contigo, contigo, contigo, contigo! ¡Este la junte! ¡Kailoma! 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 ¡Waklauma! ¡Dale duro, dale duro! ¡Como el duro es lo más duro! Toda la noche quiero bailar, toda la noche Y no va a ser, si no, no pasa nada ¡El lianda de los Andes! Y el grupo, generación de los requintos Te encanta Perú Con mi cariño y amor ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Me ha dicho que los varones no lloran Estás llorando Estás sufriendo Por mi cariño, estás llorando Estás llorando, estás sufriendo Por mi amorcito, estás llorando ¿Por qué dices que no estás llorando? Si estás llorando, por mi cariño, estás llorando ¿Quién dice, quién dice que los varones no lloran? ¿Quién dice, quién te ha dicho que los varones no lloran? ¿Me estás queriendo? No dices nada Deja de orgullo, dices que me amas ¿Me estás amando? No dices nada Si eres valiente, dime que me amas Mírame a mí solita, que soy solterita Soltera y muy alegre para los solteros Mírame a mí solita, que soy solterita Soltera y muy feliz para los solteros Con ese sentimiento El arquitecto del requinto Crispín, alegría ¿Cómo se toca ese requinto? Baila, baila Baila, baila Saltos y un brazante Por España Eso Bailando, gozando, bailando, gozando Genialmente gozante Con cariño y amor ¿Y cómo se baila? Ayacucho Huancabelita Trujillo Cajamar Cintura Cintura Cintura, cintura, cadera, cadera Cintura Bailita Cinturita Bailita Cinturita Cinturita Cintura Y mira cómo me pagaste Yo te amaba, chiquita linda Pero tú, despreciaste mi amor Cintura 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 Y su propio barco musical Los Cariñosos del Requipto ¡Oye, Dani Guamaní! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Y Castillo Record Vamos recorriendo la costa La sierra ¡La selva! Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré Solo desprecio se recibí Quedó un falso amor Falso cariño Solo desprecio se recibí Quedó un falso amor Falso cariño Falso cariño Solo desprecio He recibido Falso amor Falso cariño Ay, 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 ay Vamos muchachos, vamos ¿Dónde está la gente de Abanjai? De Contabamba La gente de Grauina Y tú no te baila Y tú no te bailas Convencido ya Que tú no me amas Me alejaré lejos de aquí Lejos de aquí Convencido ya Que tú no me amas Que tú no me amas Me alejaré lejos de aquí Lejos de ti Para olvidarme de tus promesas Por favor ya no me amas Ya no me amas Para olvidarme de tus promesas Por favor ya no me amas Ay, corazón, ay, corazón Ya no llores Ay, corazón, ay, corazón Olvídalo, olvídalo Ay corazón, ay corazón, ya no llores, ya no sufras Ay corazón, ay corazón, ya no llores, ya no sufras Ya no sufras, corazoncito Y a para qué, por la pura, por la pura Ahora, nos vamos a Arequipa, la ciudad blanca A Boquema, a Chacna de Eroica Pudo Juliaca, Puerto Maldonado, Padre de Dios Pudo Cristian Cuando la trajeta es a tu prima y a de las vines Chiquita, bonita, la guairita Echa vuelticina, echa vuelticina, echa vuelticina Goza, 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 goza Y que dice la señora María Angélica Castro Y va, y va, y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Toda la noche, toda la noche ¿Cómo llores? Lo juro Llorarás Cuando nadie Sé que tus lágrimas Como yo lo hacía Y me extrañarás Ya no estaré ahí Ya lo verás Ya lo verás En el próximo mes Y Alexandra Mancay Presenta ¡Gracias! 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 Pero ya será muy tarde Me llamarás Pero ya será muy tarde Cuando te encuentres solita Recordarás por mi nombre Entonces vas a llorar Ingrata vas a llorar Cuando te encuentres solita Recordarás por mi nombre Entonces vas a llorar Ingrata vas a llorar Ya me voy, ya me voy Lejos de tu lado, mala mujer Llorarás, llorarás Al verme con otra tú llorarás Ya me voy, ya me voy Lejos de tu lado, mala mujer Llorarás, llorarás Al verme con otra tú llorarás 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 Es la ley de la vida Ojo por ojo Y entra por diente Todo lo que se hace en esta vida se paga Llorarás, llorarás ¡Ajá! Si levanten la mano yo quiero ver Palmas arriba, palmas ya Besos arriba, besos ya Roswell, salió Tú brindas por María, yo brindo por Rosita Juntos matemos nuestras penas Salud ¡Sólidos! ¡Seguros! ¡Y siempre sinceros! Los cariñosos del regípto Y el romántico del sur, Cristian Castro ¡Grabando para producciones musicales! ¡Jun Jairo! Y en el estudio de grabaciones número uno ¡Castillo Record! ¡Ajá! 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 Chivo, queso, 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 queso Que bonito, que bonito, que bonito Fuertacita, fuertacita, fuertacita Cristian Castro Recuerda a su santa madrecita que en el cielo está Virginia Hueso Ella desde el cielo bendice su camino Nuestra eterna gratitud para su tía María Castro También para Julgina Castro, Gerardina Castro Una vez más Con cariño y amor En la mitad de los hombres Música Borrachas, borrachas Más me acuerdo de ti Borrachas, borrachas Más me acuerdo de ti Más llegó la hora En que te conocí Más llegó la hora En que me enamoré Música Cómo me arrepiento De entregarle mi amor A un más cariño Que no se merece Música Maldito cariño ¿Por qué me engañaste? Veniendo a otra ¿Por qué me engañaste? Música 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 Maldito cariño, maldito amor, ¿por qué me engañaste? ¡Saluda amigas! Borracha, borracha, más me acuerdo de ti Borracha, borracha, más me acuerdo de ti Vente con la hora en que te conocí, vente con la hora en que me enamoré ¿Cómo me arrepiento de entregarle mi amor a un más cariño que no se merece? Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Bailando, gozando, bailando y gozando El alma de los hombres, con cariño Nos vamos para Cusco, Apurina, Puno, Juliana, Mongewa, Jarendita ¡Eso! ¡Bailando, gozando, bailando! ¡Arriba, mi heroica mágica! ¡Bailando, bailando, bailando, muchachos bonitos ¡Bailando, bailando, muchachos bonitos! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no